Y ya lo tenemos acá, al psicólogo K. ¿Cómo estás, licenciado? Buen día, Roberto. ¿Cómo estás? Antes que nada, feliz cumpleaños a vos. Muchas gracias, igualmente. Y bien, bien, contento estoy. Bien. Bueno, no sé si contento es la palabra, pero bien de estar compartiendo estas fechas de cumpleaños del Staper Radio, esta insignia realmente en los medios compañeros. Y también voy a seguir un poco tu línea, Roberto, que te escuché la semana pasada, que por ahí no era lo mejor hablar del gobierno. Quizás lo dijiste con otras palabras. Quizás no fue el mejor gobierno, creo que dijiste. No fue el mejor de los gobiernos. Ah, dije que fue un gobierno de mierda. No, no repitamos, Roberto. Y que por ahí lo mejor era sí hablar de mi ley, ¿no es cierto? Y de las cosas que hace mi ley. Y se habló mucho este fin de semana de la imagen esa, ¿no? De mi ley con la motosierra. Si quieren la tenemos por ahí como para ilustrar un poquito, ¿no? Digamos que no es la imagen más tranquilizadora, ¿no es cierto? No, pero un posible futuro presidente con una motosierra en la mano, blandiéndola con cara de loco, ¿no es cierto? Digamos que no es la imagen que uno diga, la vea y diga, che, qué paz me transmite esto. No es. Y a raíz de esto, como mucho se ha hablado y mucho se dijo acerca de la psicología de mi ley, ha pedido un poco del público, que me lo viene reclamando. Y también, si Nelson Castro lo pudo hacer con Cristina, yo lo pudo hacer con mi ley. Nelson ni siquiera era psicólogo. No me digas que lo vas a diagnosticar. Ah, no, no, tenemos nuestro propio diagnosticólogo, me encanta. No voy a diagnosticar, sino que voy a analizar un poco su psicología a partir de sus videos públicos, cosa que está pésimo, pésimo científicamente, pero para los medios se ve que garpa, Nelson le garpó muchísimo. Así que quiero que en principio podamos acercar un poco el plano en la cara de la hermana mientras él revolea la motosierra, a ver si lo podríamos hacer. Vean cómo se sonríe y cuando se acerca la motosierra se le va la sonrisa de la cara, muestra signos de notoria preocupación, ¿no es cierto? Hasta que se da cuenta que no tiene cadena la motosierra y ensaya una sonrisa un poquito forzada, ¿no es cierto? ¿Qué vemos acá, Roberto? Su hermana, la persona que quizás más lo conoce, cree que efectivamente es un tipo peligroso. Si vos creyeras que tu hermano no es capaz de hacer eso con una motosierra de verdad, no te preocuparías. Ella visiblemente se preocupa. Por ejemplo, Gabriela, si tu hermano blandiera una motosierra con el motor encendido, ¿vos te preocuparías pensando...? Me preocuparía muchísimo. Bueno, quizás no es el mejor ejemplo, pero... No, tu hermano no tiene pinta de tener todos los fósforos en la cajita. No, no, no. Ahí tiene un ramito que no es de perejil. Pero bueno. La segunda cuestión que quiero marcar es con otro video, a ver si podemos compartir, que es sobre la venta de niños. ¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? Hablar contra ese benchmark, digo, parece muy abstracto, en especial en el estadio donde está la sociedad argentina hoy. Esa discusión filosófica que... Filosófica-Vendorinia. No, yo ni siquiera... No perdamos de vista eso. ...cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica, porque hay cosas mucho más tangibles. Pero la respuesta no es no. No, no. Lo que depende, digamos, de lo que estamos pensando, tiene que ver con... Hay la respuesta, sí. ...lo que decidió la sociedad y como la sociedad piensa determinadas cosas... Y le insisten ahora, tenemos, le insisten. La mayoría de las personas que yo conozco le decís, ¿vos estarías de acuerdo con legalizar la venta de niños? Te diría no. No, me parece un espanto. Yo te lo pregunto a vos. A ver, yo no... Digamos, si yo tuviera un hijo, no lo vendería. O sea... Pero si otro me hiciera... Pero de vuelta, diría vos, si no es la sociedad en la que estoy discutiendo. No es la sociedad en la que estoy discutiendo. Quiero que partimos por un segundo el horror, ¿no? De lo que dice... ¿Qué le dices? ¿Fue la respuesta de Rieser, no? Sí. No, Jairo Stracha. Jairo Stracha. Jairo Stracha es muy buena pregunta. Che, pero no estás diciendo que no. Me llama la atención que no digas que no, ¿no es cierto? Entonces quiero que apartemos un poco el horror de la venta de niños, sacar esa imagen de la cabeza. Pero ¿qué vemos acá? Un hombre que sabe que tiene una idea que es incorrecta, pero aún así sabiendo eso, no puede ocultarla. No puede ocultarla. ¿Qué estoy diciendo? Que hay que ser hipócrita. Pero claro que hay que saber manejar la hipocresía para ser presidente de un país. Hombre. Elemental, Walsh. Si vos estás reunido con el primer ministro de Suecia y te parece un estúpido, no se te tiene que notar que te parece un estúpido. Claro, que no se te note las cosas que pensás es gran parte de la tarea diplomática, ¿no es cierto? Imagínate un tipo así en lugar de Churchill. Cuando le hicieron creer a los nazis que entraban por el puerto de Calais, si le preguntaban, che, ¿vienen por Normandía? Y él empieza, bueno, digamos, o sea. Pero no me está diciendo que no vienen por Normandía. No me está diciendo que no. Y bueno, no sé, o sea, es un filosofía. Cuando sos presidente, son más importantes las cosas que no tenés que decir que las cosas que sí. Es verdad. Absolutamente. Por eso ahí tenemos otra comita. No puede decir, quiero terminar con 20 años, Kirchneri. No, bueno, claro, claro, eso tampoco. Eso tampoco. Vamos a ir a otro momento que tiene, cuando le preguntan sobre su relación un poco extraña que tiene con su hermana, y veamos esta respuesta. Victoria Donda por el otro lado, el otro día lo dijo, ¿no? Se mete con el tema de tu hermana, yo te lo vengo diciendo que están con el tema de tu hermana. Miley es un panelista despeinado que grita en un escenario, qué sé yo, y duerme con ocho perros y su hermana. ¿Qué es esto? ¿Puedo? Esto es dandesco. Esto es dandesco. Es decir, llegamos a un nivel de locura de decir cualquier cosa. Yo, a ver, lo voy a expresar, a ver si se entiende. Dormís con ocho perros y tu hermana, le dijeron, ¿no? Lo primero que yo diría es primero los datos, ¿no? Yo no tengo ocho perros, tengo cinco. Está bien. O sea, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. O sea, Conan y mis nietitos, que todos tienen nombre de economista. Punto uno. Son cinco. Perfecto. Acá que vemos, incapacidad de jerarquizar los temas, ¿no es cierto? Hay un tema más grave, uno mucho menos grave y uno nada grave. No, no es cierto. Que sean ocho o cinco es nada grave. Claro. El grave es que duerme con la hermana. El mucho menos grave es que duerma con los perros y el nada grave es la cantidad efectiva de perros que tiene. Que son clones, además, los nietitos. Eso también, pero el que elige contestar el tema nada grave, que es el tema de la cifra de perros. ¿Quién considera que son nietos de él los perros? Porque el hijo de él es supuestamente Conan, que fue el primero que fue clonado, digamos. Ahí hay un tema, pero como evidentemente que trata como hijos a los perros, pero como eso hay de todo en todos los lugares, no vamos a meter con ellos. Igual no dijo que no se acuesta con la hermana. No, por eso, por eso. De todos los temas, elige contestar el nada grave y el más grave lo deja huérfano de una respuesta, ¿no es cierto? Y si fuera presidente, imagínense, Lula dice, el presidente de mi ley, si fuera mi ley presidente, no Lula dice, el presidente de mi ley tiene un pelo horrible y lo voy a dejar de importar a autos argentinos. ¿De qué preferís que se encargan? De los autos deberían. Claro, bueno, él probablemente con esto se quede en el tema del peinado, ¿no es cierto? Igual esto de no distinguir lo importante de los accesorios no es patrimonio exclusivo de él, ¿no es cierto? No, no, hay que decir. La contradicción principal y la secundaria. Tenemos compañeros bailando zamba en el medio de un terremoto, pero bueno. Pero bueno. Sí. Ah, bueno, vamos a ir, si les parece, al sexto video. Vamos a saltear el que viene, porque ya veo que estamos medio jugadasos. Vamos a ir al sexto video, el de Conan, justamente, que tiene que ver con el Colper. ¿Dónde está Conan? Sí, este es Conan. Por el ejemplo de tu viejo, alguna vez te escuché. Creo que fue el programa. Este es Conan. Creo que fue el programa de Andy, Kundesoff, creo, ¿eh? Si no, corregí. ¿Ese es Conan? Ahí se rinde. Ahí se dan cuenta que se rindió Trebuk, el pelado de Crónica. La tercera vez que dice, está Conan, está Conan, está Conan, porque está puesta la imagen de Conan en la pantalla gigante, es medio como que se rinde, se rinde el periodista y dice, le quería hacer una pregunta acerca de la paternidad, y él dice, Conan. Bueno, y ahí ya se le cae. Es tremendo, quiere hablar de un tema importante y el tipo ido totalmente porque está la imagen de su perro en la televisión. Me hizo recordar mucho este momento de Homero Simpson. ¡Dios mío! Este hombre es mi doble exacto. ¡Oh, ese perro tiene la cola peluda! Es exactamente eso. Imaginen, imaginen un diferendo diplomático, un conflicto, y los otros ya saben que si le ponen una foto de Conan, el tipo se va a una reunión de la ONU, una asamblea general de la ONU, le ponen una foto de Conan, y ahí está Conan, y se va, ya saben, le saben la criptonita, le saben la criptonita. Vamos a, compartimos el que nos queda, bueno, vamos a compartir el que nos quedó, que es otro de los momentos que quiero destacar acerca de la psicología de mi ley. El estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los neves encadenados y bañados en vaselina. Bueno, esto también quiero que salgamos un poco... ¿No había escuchado esto? No. Eh, ¿si quieren volver a escucharlo? No, 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 gracias. Bueno, también saliendo un poco de la imagen horrible, ¿no es cierto?, apartémonos un poco de eso, pero pensemos un poco cómo funciona esa mente, ese pequeño cerebro, esa forma de pensar. Imaginemos que sale como un menú de opciones, ¿no es cierto? Dice, tengo que hablar mal del estado. Tengo opción A, el estado juega un partido en el que referí a la vez. Opción B, el estado es un tirano que somete a la gente. Opción C, el estado es un pedófilo con los niños encadenados y bañados en vaselina. Y su cabeza lo que dice es, la verdad que me parece piola esta última opción. Me parece una imagen piola de hacer, ¿eh? Esta última opción me parece lo más correcto. Y es capaz de ir a Hiroshima y decir, bueno, tengo una noticia que es una bomba atómica a este tipo. Porque es así, no, 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 no valora, no tiene la valoración de la imagen que está generando en la cabeza de la gente. La verdad es que, vamos a seguir analizando a mi ley, yo en lo particular tengo mucho miedo por lo que puede pasar con el país con él como presidente, pero a nivel estudio psicológico puede ser muy interesante. De todas maneras, si esto lo está armando Freud desde el más allá, ¿eh? Es un experimento psicológico a gran escala. Sigmund, te pido, por favor, afloja, amigo. ¿Llegó Adrián Murano? Tengo un ratito para quedarme en el pase. ¿Te parece bien? Bueno, vamos al pase con Adrián Murano. ¿Quieres charlar con Adrián Murano? Bueno, muy bien. ¿Algo? Dale, vemos. ¿Eh? ¿Vas a tirar una? No, 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 no. ¡Chao, chao!